El Barça es también, ¿good o no good? Sí. ¿Puedo comprar aquí? ¿Real Madrid? Sí, vamos. Vámonos. Pero tú necesitas comprar a mí. Yo te la compro a ti. Sí. Pero con el sitio de Cristiano. ¿Vale? Vale. Oye, Sophie, te queda mucho mejor el blanco. Oh, gracias. El Chiringuito, el único programa del mundo en convertir a una culé en una madridista. Vámonos.